Hola amigos, ¿cómo están? Este proyecto especial presentado por el sitio web oficial de Dragon Ball continúa. Esto es, casi todas las obras de Akira Toriyama. Esta sección contiene documentos raros sobre el maestro Toriyama, entrevistas, ilustraciones, diseño de personajes, y otros. Esta sección se va actualizando cada 24 horas en la página oficial, pero aquí lo haré cada cierto tiempo hasta llegar al más actual, por lo que si quieres revivir lo que se mostró en el pasado en dicha página, te quiero dejar invitado a que veas estos vídeos, que corresponden a cada publicación o grupo de publicación sobre los trabajos de Akira Toriyama. Este vídeo contiene las publicaciones del 24, 25, y 26 de enero de 2018. La publicación del 24 de enero es la ilustración completa de la guía 2003 basada en Kansenban, Dragon Ball Landmark. En este libro, la ilustración está incluida pero condensada verticalmente en una sola página, justo antes del resumen. Lanzado al final del lanzamiento de la versión de Kansenban, Landmark, que fue seguido por Forever en abril siguiente, documentó la reedición en Perfect Edition, al agregar información completa y detallada sobre la serie, los personajes y más. Landmark contenía una de las preguntas frecuentes con el autor Akira Toriyama, que incluía algunos detalles sobre su vida personal. Como parte de sus respuestas, también tenemos información sobre sus primeros pasos en la industria del manga, su método de trabajo, o no método, y el estrés de trabajar en una serie tan popular. El libro también contiene ilustraciones relacionadas con la serie, realizadas por Children of Dragon Ball. Estos están acompañados por comentarios. Estos mangakas son otros autores de Shueisa y Jump. Los 10 contenidos en el Landmark son... La publicación del 25 de enero es la página ilustrativa sobre el debut de Akira Toriyama con su One Shot Wonder Island. Esta ilustración está incluida en la edición de 1978 de la Weekly Shonen Jump, 28 de noviembre de 1978. Wonder Island cuenta la historia de un ex piloto kamikaze fracasado, el oficial de segunda clase, Furusu, que es rechazado en la isla del mismo nombre, pero solo quiere regresar a Japón. Este cuadro y el personaje de P-Man volverán a aparecer más adelante en Dr. Slump. En este mismo número del Weekly Shonen Jump, Akira Toriyama comentó. Wonder Island ha sido incluida en Francia en Akira Toriyama Short Stories Vol. 1, 1998, bajo el nombre de Wonderful Island. En la celebración del lanzamiento del manga de Hakko el Patrullero Galáctico en abril de 2014, Shueisa comenzó a incluir los comentarios de Toriyama sobre la cinta promocional de sus obras, que no fueron Dr. Slump ni Dragon Ball. Por ejemplo, para el primer volumen del teatro de piezas de Akira Toriyama, en esta cinta promocional, llamada Ovi, un dibujo de Furusu recibió comentarios vergonzosos de Akira Toriyama sobre sus primeros trabajos. Un mes después, Wonder Island 2 debutó en el Shonen Jump el 25 de enero de 1979 Orseries, lanzado el 27 de diciembre de 1978. No hubo un 2 en el título hasta que estos trabajos fueron republicados en los volúmenes Akira Toriyama Short Stories. En cambio, originalmente se llamaba, Wonder Island, el gran pánico del inspector Harry. Furusu también se usó en todos los comerciales, a pesar del hecho de que no apareció en este capítulo. De hecho, el único personaje sobreviviente es P-Man. La publicación del 26 de enero es la ilustración principal y también la de la caja del juego Dragon Quest II, lanzada el 26 de enero de 1987 en la Nintendo Famicom, la casa de NES, en Japón, y que por lo tanto celebra sus 31 años. El juego debutará en los Estados Unidos como Dragon Warrior II en el NES. El juego se encuentra entre las ilustraciones incluidas en las Akira Toriyama Dragon Quest Illustrations, publicadas en 2016. Akira Toriyama proporcionó una pala de diseño de personajes e ilustraciones para la serie de juegos Dragon Quest, desde su debut en 1986 hasta el último lanzamiento, Dragon Quest XI, lanzado el año pasado en Japón, en 2018 en el mundo. Si bien el concepto de muchos personajes proviene del creador del juego, Yuji Ori, Toriyama es responsable de su adaptación y contenido adicional con su propia forma de hacer las cosas. En su entrevista de 2016 para Forbes, el editor de Toriyama, Kazuiko Toriyama explicó por qué Toriyama era parte del proyecto Dragon Quest. Kazuiko Toriyama explica que él y su equipo estaban locos por los juegos de roles de Apple, así que se dijo a sí mismo que deberíamos hacer un juego de roles con Ori para el guión. Es por eso que decidió agregar a Toriyama al proyecto de diseño de personajes. Akira Toriyama ha hecho varias referencias a la serie de juegos en su manga Dragon Ball desde mayo de 1986. Con el capítulo 79, por ejemplo, el autor señaló Dragon Quest, es peligroso. Estaba llegando al punto en que ya no podía trabajar, así que mi esposa finalmente me privó de eso. Con el capítulo 108 de febrero de 1987, el autor señaló Dragon Quest 2 en Famicom es realmente bueno. Ahora no puedo trabajar en absoluto. Más tarde ese año, con el capítulo 141, comentó Finalmente terminé de dibujar todos los monstruos de Dragon Quest 3. El juego parece realmente divertido. Y tal vez no sea una coincidencia, 1987 también obtuvo cameos de los personajes de Dragon Quest en Dragon Ball. En el capítulo 114, durante la fase de eliminación de 22º Tenkaichi Budokai 3, caras conocidas aparecieron en el fondo, de izquierda a derecha. Asesino tigre es milodón, un orco, un chamán. Todos los Dragon Quest 2, y luego tomados en casi todos los juegos de Dragon Quest. Un poco más allá en el mismo capítulo, el chamán aparece nuevamente, así como el cíclope y un archidemon. Finalmente, un poco más tarde en el capítulo 115, el chamán y el tigre asesino, es milodón, hacen una última aparición. Gracias por ver el video de esta nueva sección, no te olvides de pasar por los siguientes videos, al final de este mismo podrás hallar el video anterior para que lo puedas ver también. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!